de la mañana le damos la bienvenida a central de noticias a TV hoy lunes tenemos muchísima información para compartir con ustedes después del descanso de semana santa en instantes está ya con nosotros Alicia Reto pero de inmediato les presentamos los titulares joven de diecinueve años es envenenada por su pareja en un ataque de celos paramédicos lograron salvarle la vida al agresor que intentó quitarse la vida al ingerir gaseosa mezclada con raticida madre e hijo salvan de morir tras explosión de cámara hiperbárica dentro de centro de salud la mujer acabó con un vidrio incrustado en la garganta agua dulce fue una de las playas más visitadas durante semana santa cerca de doscientos mil vehículos retornaron a Lima tras el feriado largo hoy Wilfredo Zamora será llevado a la fiscalía cámaras de seguridad muestran como estudiante se traslada con una maleta que contenía los restos del asesinado periodista José mandatario postularán al presidente Kuczynski para el premio nobel de la paz dos mil dieciocho estará a cargo de una ONG venezolana que destaca la visión humanista del mandatario en cuanto a la política migratoria impactantes imágenes muestran como un argentino es arrojado a sangre fría desde una tribuna dos de los cobardes agresores ya fueron detenidos se acabó la espera hoy a las diez de la noche regresa Beto Ortiz a la pantalla chica con Beto a saber un programa que usted disfrutará por supuesto a través de las pantallas de Nuestra alerta informativa nos lleva de inmediato a revisar lo que ha ocurrido hace tan solo algunas horas realmente de terror una jovencita Naomi Miluska Salas Grados de diecinueve años fue encontrada muerta al interior de la vivienda que compartía con un sujeto de veintisiete quien la envenenó tomando gaseosa con raticida intentó este joven quitarse la vida pero fue socorrido a tiempo por los vecinos estamos compartiendo justamente las imágenes de Naomi Miluska Salas Grados pero quien es este sujeto que también ya estamos mostrando en nuestras pantallas Miller Yurikispe Vilcapoma nos lo cuenta de inmediato Angie Especo con quien tomamos contacto ha seguido el caso durante toda esta madrugada Angie como está buenos días buenos días Maricel es en el tercer piso de esta vivienda aquí en el distrito de Surco donde una joven de tan solo diecinueve años como tú bien lo mencionas Miluska Naomi Salas Grados fue asesinada al parecer por su pareja Miller Yurikispe Vilcapoma y ese justamente este sujeto que termina agonizando las escaleras y es llevado de inmediato al hospital Casimiro Ulloa es justamente los familiares de Naomi quien encuentran a la joven fallecida dentro de su habitación este es un pasaje un tanto angosto de esta de este lugar acá en el distrito de Surco más allá se puede visibilizar la habitación donde lamentablemente encuentran el cuerpo de Miluska Naomi Salas Grados está madre de familia de un pequeñito de tres una niña de tres años esa es la habitación donde estamos observando las cortinas rosadas donde encuentran el cuerpo de su tío junto a otros familiares que encuentran a Miluska en en la cama algunos mencionan bueno el tío menciona que la vio desnuda hay que tener en cuenta ese detalle además de la botella y un vaso con el el veneno pues para ratas que habría encontrado este este familiar y con el que habría pues fallecido Miluska Pianji justamente te quería consultar acerca de la pequeña de esta mujer de Naomi Miluska Salas Grados no es hija de este hombre de Miller Yurikiste no es su pareja a la pequeñita la pequeñita de tres cuatro años sí es efectivamente comparten esta pequeñita han sido parejas han tenido una relación aproximadamente de seis años y dónde estaba ella les mencionan que ellos estaban en una reunión en domingo han estado en una reunión en horas de la tarde tomando bebiendo con los familiares de Miluska han estado ahí junto con la misma familia de Miluska y al regresar ya acá porque ella tenía que irse a trabajar y trabajaba en un restaurante es con donde al parecer habrían discutido habrían tenido un problema fuerte que es lo que señala sus mismos familiares habrían escuchado ruidos y después cuando inmediatamente dan aviso a la policía porque ven a Miller a Miller Yurik en la escalera agonizando y la pequeña le da algunas palabras a la 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 pequeña se encontraba en esta vivienda del tío donde estaban tomando entonces es cuando el tío observa a Miller en la escalera y le menciona pues que Miluska está dentro de la habitación que le intente salvar ojo entonces todavía está en materia de investigación esta hipótesis algunos pues mencionan que sería definitivamente feminicidio otros Miller intenta dar a entender que al parecer habría sido que los dos habrían intentado bueno morir no matarse tomando este este veneno este potente veneno lamentablemente Angie tenemos que comentar la muerte de Naomi Miluska salas grados en un hecho sumamente extraño sumamente complicado porque lo que nos cuentas también despierta muchas otras hipótesis no que este hombre haya estado a punto de morir en las escaleras pero lo primero que pidió es salvar a la madre de su pequeña hija y todo además me parece Angie que ha ocurrido muy rápido porque la la casa o el cuarto que compartían es ellos dos está muy cerca a donde vive también la familia y el escuchar los gritos la desesperación la pelea han ido para poder ver qué estaba sucediendo significa entonces que ellos tenían de repente una relación tormentosa que ya sabían de repente incluso hasta de hechos de violencia al interior de la pareja los mismos así es los mismos familiares nos detallan eso que ellos ya tenían una relación tormentosa siempre la celaba siempre han tenido problemas ella ya quería terminar la relación pero estas peleas continuaban y bueno ella por la bebe continuaba intentando salvar la familia pero este terrible desenlace asumo que los familiares tampoco se lo esperaban y ellos protagonizaron escenas verdaderamente desgarradoras que lo que podemos observar en imágenes fue sumamente fuerte cuando los familiares vieron salir el cuerpo de miluska exigían justicia ellos creen ciegamente que se trata de un feminicidio además pues que ellos mismos observaron la botella el con un poco de este líquido que era transparente no señala además un vasito que estaba al costadito bueno allí nosotros vamos a estar al pendiente por supuesto de la información que se vaya dando a conocer a raíz de este caso que realmente conmociona terminan las celebraciones de semana santa supuestamente fechas de reflexión de unión y lo que empezó como una reunión familiar una fiesta termina en una tragedia para esta mujer naomi miluska salas grados aparentemente envenenada por su pareja el padre de su hija de tres años que ahora se ha quedado sin madre nosotros vamos a estar al pendiente angie de toda la información que seguramente la propia familia pueda ir dando a medida que pasan las horas pueda ir descartando algunas hipótesis que ya tiene la policía nacional así que nosotros con angie espejo vamos a volver en algunos instantes más luego de este caso realmente estremecedor ocurrido en surco pero también a las seis y ocho de la mañana nos vamos a la pausa y al volver vamos a tener detalles de información nueva videos que compartir sobre el crimen el asesinato de jose ya está yo este periodista sus restos ya estaban al interior de esa maleta que pasó que sucedió lo contamos tras la pausa pero también luego de algunos meses de este tiroteo descarnado en la discoteca seven habla una de las víctimas logró sobrevivir y nos cuenta los momentos de terror que tuvo que pasar además preocupación por el estado de salud de nuestro querido gordo casareto tiene ya se ha confirmado lamentablemente un infarto cerebral cuál es su pronóstico de salud que dice la familia que han argumentado los médicos se lo comentamos tras la pausa aquí en central de noticias a 6 16 de la mañana estamos de regreso en central de noticias a tv para comentarles un caso realmente impresionante una madre y su hijo han sufrido graves lesiones porque por la explosión de una cámara hiperbárica al interior de un centro médico y por supuesto están exigiendo a la policía una exhaustiva investigación son momentos de desesperación una madre de familia y su hijo se salvaron de morir tras la explosión de una cámara hiperbárica dentro de un centro médico en guacho mira 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 maría sucupe se encontraba dentro de la cámara hiperbárica mientras que su hijo ángel bajalar estaba sentado a un metro de distancia esperando a que su madre termine su tratamiento contra las varitas de pronto la cámara explotó yo estaba acostado a mi mamá lo único que recuerdo es que tiene fue a levantarme y correr para ver si estaba bien la mujer terminó con un vidrio incrustado en la garganta y su hijo sufrió lesiones en el brazo izquierdo mientras que el personal del centro médico salió del lugar y recién después de unos minutos regresaron para ver el estado de los heridos mi mamá estaba metida dentro de la cámara y si estoy afónico porque estaba gritando pidiendo que me ayudaran a sacar ellos fueron llevados a una clínica de guacho para ser atendidos madre e hijo necesitarán de varias intervenciones para recuperarse completamente piden que se investigue y sancione a los dueños del centro médico 6 18 de inmediato les comentamos que un presunto roba casas fue capturado en la molina aprovechó que toda la familia había salido por feriado largo en esta semana santa y llevó este atraco que ha dejado las siguientes consecuencias fue necesaria la fuerza de varios efectivos para reducirlo aunque intenta negarlo las pruebas lo delatan este hombre fue capturado después de haber forzado la puerta de una vivienda en esta exclusiva zona de la molina los dueños de la casa ubicada en la cuadra 5 de ingenieros en santa patricia salieron aprovechando el feriado largo ocasión perfecta para el accionar de este roba casas marlon brando pérez guillén fue detenido cuando junto a otro hombre salía del inmueble de con una mochila al parecer iban en busca de sus cómplices para llevar a cabo el atraco los señores había habían este fracturado las puertas interiores así mismo habían hecho ya bolsas con cosas para ellos poder bueno llevar a hurtar todo no llevarse las cosas en estas fotografías tomadas por un vecino de la zona ambos sujetos salen de la casa en esas mochilas fueron encontradas herramientas con las que habrían forzado la entrada de la puerta principal la alerta del vecino desplegó a efectivos de serenazgo del distrito que lograron capturarlo y frustrar su cómplice logró escapar nos pudimos dar cuenta que también está colgido con una camioneta 4x4 la cual cruzó la verma central se fue en contra subió las áreas verdes y pudo hacer subir al otro sujeto el cual pudo escapar pérez guillén fue trasladado a la comisaría de santa felicia dependencia policial que investiga el caso hasta ahí llegaron los miembros de la familia quienes evitaron dar declaraciones por temor a represalias pero hay más casos de delincuencia para compartir con ustedes para estar atentos a lo que ha ocurrido por ejemplo en san juan de miraflores ha sido asaltada una anticuchería pero ha trascendido que inicialmente el objetivo de estos delincuentes era la camioneta de uno de los clientes que estaba al interior de este local se salvaron de milagro la bala pasó por acá entró por la puerta de mi casa y ya se han tirado al suelo al suelo se han tirado los dos y ahí es uno que toca el otro que haya sido en el desplazamiento del vidrio a mi hijita la caída el último sábado santo cinco avesados delincuentes cubiertos con pasamontañas dispararon al aire tras asaltar un local de comida en san juan de miraflores durante el escape una de sus balas así cobra la vida de un par de menores de ocho años se encontraban cenando al interior de su vivienda la gente entró en pánico sobre todos los niños entonces como un griterío a los niños entonces los delincuentes comenzaron a desesperarse más blanco real de los delincuentes habría sido una camioneta 4x4 propiedad de uno de los comensales delincuentes fueron de mesa en mesa amenazando a todos los clientes hasta despojarlos de todas sus pertenencias y entonces lo comenzaron a amenazar con un pistola en mano además de todo lo que tiene debe su debe su llave pidiendo pidiendo digamos su llave y entonces yo quiero no yo no tengo no lo comenzaron a buscar lo que todo lo que tenía se lo quitaba menos de un minuto se apoderaron de más de dos mil quinientos soles producto de las ganancias del día y diez celulares finalmente salieron disparando al aire una bala perdida impactó en el interior de esta vivienda ubicada en la cuadra 10 de la avenida ignacio seminario el hermano del dueño del local renzo cortés fue reducido por los delincuentes menos mal no la disparado amigo lo que lo que pasa le ha dicho dame la llave pensó que tenía la llave de la camioneta y a la camioneta si en un mes es la segunda vez que asaltan a los propietarios de este negocio en san juan de miraflores quienes siguen esperando la instalación de cámaras de seguridad por parte del municipio que los ayuden a combatir la delincuencia 6 23 de la mañana ustedes recordarán hace algunos meses lo que ocurrió al interior de una discoteca en ceben este ataque demencial desatado por un sujeto en independencia varias personas resultaron heridas y una de ellas ha hablado ya recuperada totalmente de las heridas y señala no solamente ella sino otra persona también que se sienten olvidadas por la discoteca que les hicieron muchas promesas para poder ayudarlas pero que hasta ahora no han visto absolutamente nada vamos a conocer a estas personas y y y y y y y y y era un pedido desesperado de una de las víctimas del monstruo de independencia mientras se desataba la terrible balacera en una de las discotecas en la voz aterrada de ana lópez luján de 30 años quien alertaba con este impactante audio que le habían disparado en la espalda en el centro nocturno donde elaboraba y donde terminó así sin poder caminar y con varios de sus órganos seriamente afectados estábamos colocando una publicidad en eso fue todo el suceso cuando esta persona ingresa a hacer este atentado a dos meses del terrible tiroteo que protagonizó eduardo moreno en aupay y que dejó cinco muertos en el royal plaza de independencia no todos los sobrevivientes han logrado reponerse al horror la bala ingresa por la espalda muy cerca a la columna en la operación llegué muy mal me extrajeron el riñón del lado izquierdo parte de mis intestinos una cirugía en el colon y en el estómago y si deseo salir ya sea una consulta al hospital y tengo que estar en silla de ruedas ana es madre de dos menores hijas y era su sustento sin embargo por su complicado estado de salud le es imposible trabajar y asegura sentirse abandonada por la discoteca 7 escenario del hecho y donde ella elaboraba en el área de marketing la discoteca 7 ellos son las personas que en un inicio si estaban ayudándome con el tema de los gastos después se desentendieron otra de las víctimas su amiga fernanda la verde ramírez de 28 años quien también trabajaba en el área de marketing de la discoteca aún continúa postrada en una camilla y su panorama es todavía más complejo ya le cayó tres balas una en la médula el otro en el tórax y la tercera bala en la boca le ruso ella ahorita su diagnóstico es para flecha irreversible todavía este no han cubierto el gasto de la clínica que ya es una corte aproximadamente 40 mil a 50 mil por ello ahora pide también el apoyo de la municipalidad independencia se asegura que su caso y el de su amiga han quedado en el olvido mientras que sus daños físicos y las deudas en los centros médicos no dejan de aumentar vamos a conversar de un tema que realmente nos preocupa a todos la salud de nuestro querido gordo casareto pensábamos que en algún instante podía recuperarse pero no la hija del popular cómico sostiene que ha sufrido un segundo infarto cerebral todavía está internado en el hospital revagliate y vamos a ver qué comentan los médicos y la familia sobre la salud que yo sé que él es una persona fuerte que va a salir de ésta de todas maneras este es el llanto de una desconsolada hija que pide por la vida de su padre nada menos quien nos hizo llorar a carcajadas el gordo casareto y es que nuevamente el cómico de la televisión peruana desde el entrañable te advierto ha tenido un segundo infarto cerebral tomografías me dijeron que no tenía nada y uno regresa le ve controlaba la presión y lo regresan a la casa se le comienza se le comienza a subir la cara era una compulsión porque ya le había dado de subirse no se le contrae el músculo y se le cierra el ojo y le comienza a temblar la boca entonces este comienza a mover su brazo entonces se comienza a hacer y la mirada se le va alejandro romero cáceres se encuentra en el área de traumachoc en el hospital edgardo revagliate la familia está desesperada el doctor nos dijo que no sé que le había dado nuevamente un infarto cerebral abre los ojos lo vuelve a cerrar mira a balbucea porque no se le entiende lamenta que hasta hoy no se haya podido materializar todo lo prometido como una pensión que lo ayudaría a sostenerse hasta el final de sus días vino el ministro de cultura le hizo una condecoración le dijo que iba a ser cuanto antes la pensión de gracia y hasta ahora no sale mulder su asesor nos llamó a decirnos que nos iba a ayudar para que la beneficencia nos pueda dar una casa donde poder vivirlo pero ahorita no tenemos respuesta yo lo llamo y me dice esta casa es alquilada el señor ya nos ha dicho que nos retiremos el gordo casareto sufrió un derrame cerebral en el 2015 que lo alejó completamente de las pantallas luego su salud se apagó y perdió una pierna a causa de la diabetes 6 y 30 de la mañana todavía la policía está tratando de descubrir qué sucedió exactamente en la muerte de josé yactayo está investigando al detalle a wilfredo zamora pero también lo hace a través de perfiles psicológicos que se están realizando y que ahora han determinado que es una persona a la que le atraen las personas que le duplican la edad además se ha arrojado que el estudiante sufre de depresión muy fuerte tras la muerte de su padre manipulador frío egoísta con conductas depresivas así es el perfil psicológico de wilfredo zamora el presunto asesino del periodista josé yactayo se ve todo calculado y también hay que ver los gestos y la mímica no de simular o aparentar un arrepentimiento porque la versión de los homicidios siempre pues engañosa negativista y tendiente a exculparse y buscar la impunidad además el informe policial detalla que wilfredo willy para sus amigos era gerontofílico es decir sentía una poderosa atracción sexual por las personas que le duplicaban la edad lo cual sería comprobado por la relación de cuatro años que llevó con el empresario aldo cácerá benvenuto de 70 años de edad yo encuentro completamente que el chico oculta información todo lo que él dice es impreciso no es impreciso la forma de agarrar el maniquí que representaría el cuerpo es extraña no en la columna no hay seguridad es como si él todo el tiempo está moviendo la cabeza como lo hice como lo hice los psicólogos de la dirincri indican que esa mora descubrió su orientación sexual a los 16 años cuando se enamoró de su amigo de colegio en trujillo la muerte de su padre ocurrida hace un año lo habría convertido en una persona retraída y depresiva por lo que tuvo que acudir a terapia con el psiquiatra todavía muchísimo que descubrir en este caso imágenes que ya está también revisando la policía nacional pero seis y treinta y dos de la mañana vamos a comentarles también ya en otros temas que un sujeto intentó hasta en cuatro ocasiones forzar la puerta metálica de un negocio en el cercado de lima pero todo fue registrado por cámaras de la municipalidad de lima manipula la puerta de este establecimiento con total descarga aprovechó la oscuridad de la noche para querer robar este local de maquinaria de refrigeración de la cuadra 2 de la avenida colonial en el cercado de lima que nadie lo veía pero una cámara de seguridad de la municipalidad de lima registraba cada uno de sus movimientos una pata de cabra fuerza la puerta metálica local logra y vuelve a empezar intentos que realizó hasta en cuatro ocasiones los mismos que terminaron por agotarlo descansa vuelve a probar suerte una vez más pero no tiene mayor éxito se ve derrotado y decide irse guarda la pata de cabra en el saco blanco que carga cruza la pista y cuando piensa que al fin ha oído seré le cae de encima es identificado como jorge charles suárez de 24 años se resiste a la intervención tras unos minutos logra subir a la unidad móvil se trasladan hacia el local y un patrullero llega al lugar agentes confirman los daños en la puerta del local y es trasladado a la comisaría de chacos laborales 6 34 de la mañana amigos seguimos con la información ahora para contarle que la ong unión venezolana aquí en nuestro país ha confirmado que presentarán ante el comité noruego del nobel la postulación del presidente pedro pablo kuchinsky para premio nobel de la paz dos mil dieciocho según el vocero de esta organización no gubernamental óscar pérez la postulación pues que se dará en septiembre próximo obedece a la visión humanista con la cual ppk ha venido desarrollando la política migratoria del perú pérez también señaló que esto servirá para colocar en el debate internacional los atropellos de los cuales son víctimas los migrantes latinoamericanos en algunas partes del mundo así que ahí tienen la información este grupo de venezolanos que radica en nuestro país va a postular a nuestro presidente pedro pablo kuchinsky para pues candidato a llevarse el nobel de la paz dos mil dieciocho recordemos además que pedro pablo kuchinsky fue el primer mandatario en tener un pronunciamiento bastante fuerte y directo en contra de lo que está ocurriendo en venezuela hoy se define la suerte también de alejandro toledo porque el poder judicial va a tener que decidir hoy se le dictó no prisión preventiva por el caso ecoteva no solamente para él sino también para elían carpen el pedido de detención solicitado por la fiscalía se incluyen además a josef mayman a vida non acusados como coactores del delito de lavado de activos la audiencia se realizará en la sede del 16 juzgado penal de lima a las 4 de la tarde hay que recordar un poco que es ecoteva nacional 2013 cuando se descubre una serie de compras de inmuebles muy costosos por parte de ecoteva y la fiscalía sostiene que estas compras se dieron con dinero proveniente de presuntos actos de corrupción durante el gobierno del ex mandatario entre el dos mil uno y dos meses 6 40 de la mañana y vamos de inmediato hasta tanga donde una mujer fue asesinada incluso de dos disparos por un aparente problema de posición de terrenos la policía ya tendría identificado incluso al agresor gracias a las cámaras de seguridad conmoción ha generado en tarea el asesinato de una mujer en pleno mercado central de la ciudad heroica de acuerdo a los testigos el atacante ingresó encapuchado al establecimiento comercial disparó dos veces contra dariela lópez mariaca quien quedó tendida en uno de los pasadizos luego el hombre salió del mercado caminando por la puerta principal la víctima fue trasladada hasta el hospital reaccional y colombiano los médicos diagnosticaron que tenía un traumatismo encefalocriniano grave horas después la víctima fue declarada con muerte cerebral uno de los hermanos de dariela lópez relató que ella tenía un litigio por unos terrenos y presume que ese podría ser el móvil del atentado fuentes de la policía de homicidios revelaron que habrían identificado al sujeto con ayuda de las cámaras de seguridad además los agentes investigan si se trata de un caso de sicariato seis cuarenta y dos de la mañana nos vamos de inmediato hasta piura donde ha sido captado por cámaras de seguridad ven ustedes esta salvaje agresión a una mujer están discutiendo en plena vía pública y este sujeto lleva a la jovencita una de las partes más oscuras para propinarle tremenda paliza ahí está todo fue grabado por personal de serenazgo que de inmediato se trasladó hacia el lugar para poder detener esta agresión la jovencita poco puede hacer pese a los esfuerzos de tratar de zafarse de este sujeto pero no lo logra varios minutos en los que la situación fue sumamente complicada para esta joven sin embargo serenazgo de inmediato pudo actuar detener a este sujeto lo que no se sabe es si al momento de llegar a la comisaría realmente la joven puso denuncia contra este sujeto pero las evidencias son contundentes en este nuevo caso de agresión de violencia hacia la mujer indignantes imágenes por supuesto seis cuarenta y tres de la mañana y vamos ahora a presentarles el churusalén cree que se trata que están hablando usted se preguntará bueno es una de las escenificaciones más reales de la pasión de cristo veamos cómo se vivió la semana santa en diferentes ciudades al interior de nuestro país la semana congregó a miles en diferentes ciudades al interior del país cajamarca fue una de ellas aquí se realizó el diacrucis de jesús la escenificación recorrió la plaza mayor jesús en todo momento estuvo acompañado de su madre maría que clamaba su liberación la escena de muerte se produjo en el atro del convento san francisco guánuco no fue la excepción aquí los feligreses visitaron el distrito de churubán donde todos los años también se representan las últimas horas de vida de cristo a cargo de 150 actores en piura sino la procesión del encuentro de jesús resucitado al lado de la virgen maría con aplausos y gritos la gente mira valenciana que se desarrolló en la plaza de castacao golpeada por las inmigraciones en tarma desde muy temprano miles de pobladores y turistas concurrieron a la posición del domingo de resurrección con esta actividad culminaban todas las actividades religiosas en la perla de los ángeles que acudió a más de 5.000 visitantes en ayacucho también participaron con este tradicional jala de toros pese a que fue suspendido tres personas quedaron heridas entre ellos un policía finalmente el sur fue uno de los sitios más visitados el principal atractivo turístico en estas fechas fue la reserva nacional de paracas en piso las playas las millas lagunillas y humar su país y el bañado del chaco también fueron las más visitadas durante estos días 6 45 de la mañana pero vamos a revisar de inmediato cómo se vivió esta semana santa en lima uno de los lugares más visitados sin duda con el sol además de estos días fue la playa agua dulce también muchísima gente llegó al parque de las leyendas y el circuito mágico del agua fueron cuatro días de recogimiento aunque algunos viajaron hubieron quienes supieron ingeniárselas en lima familias enteras se volvieron a la playa más popular de la costa verde agua dulce sol se ocultaba pero no era impedimento para continuar con la diversión 3 de huancayo ya está la zona de la playa está importante le ha gustado si me ha gustado me ha gustado bastante cuando han llegado a lima me llegó al día el lunes si muy bonita para que salir de lima si o no si claro si con quienes ha venido con mi esposo mi nietecito estos jóvenes mochileros vienen de diversas partes de sudamérica y se quedaron maravillados con agua dulce llegamos a venezuela ¿y de repente has venido para acampar al mar? si porque nos hemos llegado sin dinero y pues la bella vista que tiene Perú lima aprovechando de paso la semana santa ¿con quienes has venido? con dos amigos y dos amigos más que conocimos en carretera un argentino y un colombiano también hubieron quienes exprimieron las horas literalmente y continuaron con la reflexión de estos días santos no amiga yo igual me voy a recorrer mis siete iglesias a mi domingo de ramos si no hay que siempre meditar pues no para que salir de lima si tenemos agua dulce no? claro para que ir tan lejos si acá estamos más tranquilos y más piolas disfrutando delicioso exactamente y nos saludos para todo eso son full 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 me ha gustado perfecto para que salir de lima no? claro por supuesto otro de los puntos más concurridos fue el parque de las leyendas una noche decenas de personas cerraron con broche de oro el feriado largo en el circuito mágico de aguas el gol era interminable ¿cuántas personas han venido acá? hola, ¿qué tal? mi papá ¿cuántas personas son? somos dos, cuatro, seis, ocho creo hemos estado por todo el centro de lima todo el centro histórico y ahora terminando el parque de las dos ahora acá, de hecho hubieron para quienes la experiencia era nueva ¿de dónde estás? india india Bangladesh oh man ¿cuántos días aquí en Perú? dos meses ¿y tú es la primera vez aquí en el parque? sí, sí tres lugares en donde la diversión está asegurada y son una excelente alternativa tanto en feriado largo como fines de semana 6.48 de la mañana pero vean a continuación estas imágenes impactantes porque ustedes van a notar como la imagen de un santo casi es arrastrado por la fuerte corriente que se formó en una calle en el municipio de Titiribá Titiribí esto en Colombia ante esta situación varios peligreses fueron en el rescate de este fije religiosa y pues se puede escuchar incluso los desesperados gritos de algunas personas porque temían perder al santo de su devoción como se sabe el suroeste antioqueño es una de las zonas más golpeadas por las lluvias de estos últimos días y pues este santo casi también es arrastrado por la furia de la corriente y de Colombia amigos nos vamos de inmediato hasta México donde un joven que interpretaba a Judas Iscariote murió ahorcado durante la recreación de la muerte de Cristo celebrada por Semana Santa en el estado de Michoacán según testigos el joven de 23 años resbaló al momento de su actuación y quedó colgado de la soga dispuesta para la representación como se pensó que se trataba pues de una actuación de una muy buena actuación ¿no? todos pensaban que era pues lo que estaba previsto lo que se había simulado y por ende nadie se acercó a a socorrer a este joven a tiempo y murió en la ambulancia que lo llevaba a un centro médico todo se trataba de una actuación sin embargo cuando se dieron vuelos y en Colombia también un joven ateo reprendió a un grupo de católicos estaban participando de una procesión y este hombre sale a reclamarles porque no lo dejaban dormir ocurrió en el barrio El Salitre en Bogotá ahí está este joven indignado porque él decía que es ateo no creía en esta procesión y que encima estaban perturbando su tranquilidad quería descansar en este viernes santo y no lo dejaban esto está prohibido esto está prohibido porque los que no somos católicos tienen los derechos a descansar sigamos orando en oración yo tengo derecho a descansar yo tengo derecho y respete usted y respete y respete y respete 6.51 de la mañana amigos y todos realmente estamos preocupados por el estado de salud de nuestro querido Gordo Casareto quien estos últimos días este fin de semana tiene la salud bastante resquebrajada pues está internado en el hospital y definitivamente hay que orar por su salud y por supuesto enviarle muchas fuerzas de exactamente cómo está el Gordo Casareto cómo ha amanecido y cuáles son las consecuencias de este doble infarto cerebral que ha tenido Paul Jiménez de inmediato amplía la información él está con las hijas con la esposa de nuestro querido Gordo Casareto nos tiene un avance de información Paul buen día muy buenos días efectivamente la salud de Alejandro Romero el Gordo Casareto es todavía incierto tanto igual como la situación de la familia aquí porque están a punto de perder la casa donde están viviendo por ello ellos piden urgentemente la firma que está solamente a una de la pensión de gracia con los detalles regresamos en minutos que tan importante es esta pensión Paul para esta familia que no solamente debe preocuparse por el estado de salud de nuestro querido Gordo Casareto sino también porque hay deudas que pagar hay cuentas que mantener ¿no? y también hay que estar atentos a los gastos médicos que genera un paciente en las condiciones como en las que está Alejandro Romero más conocido como el Gordo Casareto así que más adelante amigos televidentes vamos a ampliar esta información y vamos a contarles cómo es que está nuestro querido Gordito de inmediato nuestra alerta informativa nos lleva a revisar un caso que conmociona en surco porque una madre de familia de tan solo 19 años fue envenenada por su pareja Naomi Miluska Salas Grados falleció prácticamente de manera instantánea cuando fue envenenada porque Miller Yauri Quispe Vilca Puma la mató haciéndola tomar gaseosa con raticida 27 años este sujeto que al parecer víctima de celos desquiciados tomó esta decisión él en algún instante logra salir de la vivienda que compartía con Naomi Miluska Salas Grados con quien además tiene una pequeña de 3 años de edad los vecinos lo encuentran en las escaleras la familia de ella también va corriendo para ver qué sucedía cuando escucharon gritos peleas al interior de esta vivienda cuando lo ven lo primero que le dice este sujeto a la familia es que salve a Naomi Miluska Salas Grados pero lamentablemente cuando ingresan a la habitación ella ya se encontraba sin vida este sujeto fue de inmediato trasladado al hospital Casimiro Ulloa está recuperándose de haber tomado esta gaseosa con raticida pero lo que dice la familia es que se tiene que dar con exactamente lo que ocurrió ya que había anteriormente también registro de violencia en medio de esta pareja al parecer este hombre la celaba demasiado y ahora ha dejado a su propia hija de tres años sin la madre la muerte de Naomi Miluska Salas Grados a manos de este sujeto Miller Yuri Quispe Bill Capuma de 27 terrible historia realmente vamos a ampliarla en cualquier momento pero a las 7 y 4 de la mañana vamos a presentarles imágenes de las cámaras de seguridad que muestran como Wilfredo Zamora se trasladó con total sangre fría totalmente despreocupado con el maletín con la maleta donde tendría los restos del periodista José Yactayo mayor información en la siguiente nota precisamente esta cámara de seguridad del condominio donde vivía Wilfredo Zamora Carrión lo capta alrededor de las 11 de la mañana del lunes 27 de febrero saliendo llevando consigo además de una mochila en la espalda una gran maleta en la que ahora se sabe Zamora trasladó el torso y uno de los brazos de José Yactayo los que luego llevó a Guaure tratando de deshacerse de aquellos restos de los brazos ¿qué hora era? una de la tarde una de la tarde ¿cómo sabía? por el tiempo que había pasado desde que salía ahí está y ahí no puedo un saludo un saludo un saludo Nacido en Trujillo rosa y simpática debido a su alcoholismo el muchacho también contó a los psicólogos que cuando tenía 7 años y por mucho tiempo fue un trajado por su primo de 15 años de edad Zamora Garrión dijo además que cuando tenía 19 años tuvo su primera experiencia sexual con un hombre y que hace 4 años cuando vino a estudiar y a vivir a Lima comenzó a conocer hombres a través de una página gay en esa en la que el jueves 23 de febrero conoció a José Yactayo tras intercambiar fotos y teléfonos acordaron verse estas imágenes exclusivas corresponden a la cámara de seguridad de un conocido casino en la avenida Canadá la cual recogió la última imagen en vida de José Yactayo son las 5 y 39 de la tarde del sábado 25 de febrero cuando aparece este automóvil que se detiene unos metros más adelante y de donde desciende Yactayo quien aprovecha el semáforo en rojo para cruzar la pista el periodista había sido dejado en aquella calle por unos amigos tras asistir con ellos al siglo 5 horas después de aquella imagen Yactayo y Wilfredo Zamora se encontrarían en Brenco irían juntos hasta el departamento del hobby ubicado en un condominio de aquel distrito llegan al departamento que pasa dentro del departamento bueno le dicen siéntate siéntate y que vas a tomar que cosa tienes bueno tengo whisky tengo ron tengo pisco tengo unos vinos yo soy whisky le dice José Yactayo y abro un cajón de mi cómodo yo creo que tenía de uso personal ¿como se llama? ribotril ribotril si ¿cuándo lo compraste? una semana una semana una semana yo lo tenía y sacas ese ¿dónde te lo pones? lo llevas en la mano todo pones bolsillo sí, bolsillo derecho ya y sale y luego ¿qué pasa? y luego ¿qué pasa? dice que lo voltea y tiene relaciones sexuales con él pero ya ha dopado pero ya estaba dopado o sea y en realidad lo que estaba cometiendo era una violación sexual pues lo tenía en estado de inconsciencia en algo en que sí coinciden las distintas versiones de Zamora Carrión es que tras verlo muerto lo dejó en el sillón y se fue a dormir hasta el mediodía del 26 de febrero cuando despertó con la esperanza dice de que todo haya sido un mal sueño en el fondo tratando de de alguna forma pensar que había sido no había sido más que un sueño lo que había pasado en temprano me levanto y todavía todavía desconcertado no no creía lo que estaba pasando en el fondo trataba de de decir que todo esto era más que una fantasía que no había pasado los detectives de homicidio tenían otro nombre en la vida Aldo Cácerá Benvenuto un hombre de 69 años de edad que no sólo pagaba las cuentas de la casa sino solventaba los gastos de alimentación vestido y estudios de Wilfredo Zamora Carrión quien era su pareja sentimental un dato en el perfil psicológico de Zamora tras ser capturado señala que este muestra interés por la gerontofilia es decir atracción por personas mucho mayores que él Aldo Cácerá Benvenuto no sólo habría regresado al Perú el 28 de febrero sino dice la policía además aquel mismo día habría ayudado a Wilfredo Zamora a deshacerse en varias zonas de Lima de las demás partes del cuerpo de Pepe Yacayo el 28 de febrero él llega nuevamente al país y Zamora va a recogerlo el interín saca dos de los paquetes y uno camino al aeropuerto lo arroja recoge después de las 21 horas a Cácerá Benvenuto de retorno al departamento en Breña también a la altura del Pueblo Libre arroja el otro paquete de Colores con Cácerá ahí con Cácerá ahí y Cácerá sabía que estaba arrojando y Cácerá este supuestamente no le pregunta qué estás haciendo es más los días siguientes manejando el vehículo Cácerá es que arroja los paquetes en los distintos puntos donde ya se ha dado la reconstrucción eso cuenta Zamora eso dice en su declaración realmente es calofriante ir conociendo los detalles del sufrimiento para José Yactayo de todo lo que encierra este asesinato este crimen terrible pero las autoridades también temen que Urfredo Zamora atente contra su vida hoy además se vence el plazo que ha dado el Ministerio Público para ampliar la investigación de este crimen hoy la división de criminalística resolverá las tres observaciones que hizo la Fiscalía el fin de semana y así abrir proceso en el caso Yactayo la primera de ellas la falta de la prueba toxicológica a Zamora ya que se habría encontrado droga en su departamento la segunda los registros de las cámaras de seguridad de los días 26 y 27 de febrero del edificio Ruiz Gallo donde vivía Wilfredo Zamora y la tercera prueba el registro de llamadas entrantes y salientes del celular de Zamora el 25, 26 y 27 de ese mismo mes a la fecha los agentes de criminalística ya han incluido al empresario Aldo Cácerra Benvenuto como cómplice de su benefactor según la policía Cácerra Benvenuto habría llegado a Lima un día después del asesinato del productor audiovisual desde Chile fue al departamento 801 en Breña donde Zamora aún guardaba los restos en un frigobar nuevo habría acompañado a Zamora a transportar y deshacerse del cuerpo del periodista además de realizar gestiones para eliminar los videos de las cámaras de seguridad del edificio finalmente financiar un pasaje a Panamá al homicida y desviar la atención policial eso no es todo mucho más escabroso aún es que Zamora confesó que el día de su encuentro con Yactayo acordó tener relaciones sexuales en un descuido cuando el periodista le pide un vaso de whisky Zamora aprovecha e introduce una pastilla ribotril para llevarlo a un estado de inconsciencia tremendo este caso hoy por supuesto vamos a seguir muy atentos a la información para saber si es que este muchacho Wilfredo Zamora seguirá en prisión o de repente se determina su libertad 7 y 13 de la mañana vamos a cambiar de tema para contarles que durante una entrevista para un medio local el expresidente de la república Ollanta Humala negó una vez más haber recibido 3 millones de dólares de la empresa Odebrecht como aporte para su campaña presidencial en el 2011 de esta manera el exmandatario negó las declaraciones hechas por Marcelo Odebrecht y Jorge Barata afirmó que está con la conciencia tranquila y que mantiene las ganas de seguir trabajando sobre sus reuniones con Jorge Barata dijo que fueron protocolares y que no le extrañaba que conozca su departamento en Miraflores pues allí se realizaban las reuniones de campaña Ollanta Humala afirmó que su relación con el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva es ideológica pero no económica en cuanto a su labor en el partido nacionalista Humala Tazo aseguró que viene trabajando con el fin de participar en las elecciones del 2021 aunque no precisó si el candidato será él o de repente su esposa Nadine Heredia el presidente del poder judicial Duberlí Rodríguez dijo que con la sola declaración de un colaborador eficaz eso quiere decir del señor Barata o de Marcelo Odebrecht no se puede pedir la prisión preventiva para el ex mandatario de Ollanta Humala ha afirmado que él no podría incluso ser acusado por corrupción de funcionarios en este caso de Odebrecht porque en el momento en el que se realiza este presunto aporte Humala solamente era candidato a la presidencia no me ha asumido ninguna función y es que como se recuerda Jorge Barata ex directivo de Odebrecht en nuestro país ha declarado a la fiscalía de Perú que la empresa entregó este aporte de 3 millones de dólares durante la campaña de Ollanta Humala Marcelo Odebrecht ha corroborado esta información a la justicia de Brasil y en varias oportunidades lo que ha mencionado Ollanta Humala es que él nunca ha recibido estos 3 millones de dólares ni como aporte para su campaña mucho menos como parte de una COI 7 y 15 de la mañana vamos también a otras noticias porque dos de las víctimas que sobrevivieron al demencial tiroteo desatado por el asesino de independencia recuerdan este caso bueno ahora ellas piden ayuda urgente ambas señalan sentirse olvidadas por las discotecas donde se desató este terrible hecho me han baleado estoy en el local de Seven era un pedido desesperado de una de las víctimas del monstruo de independencia mientras se desataba la terrible balacera en una de las discotecas me han baleado estoy en el local de Seven en la voz aterrada de Ana López Luján de 30 años quien alertaba con este impactante audio que le habían disparado en la espalda en el centro nocturno donde laboraba y donde terminó así sin poder caminar y con varios de sus órganos seriamente afectados estábamos colocando una publicidad en eso fue todo el suceso cuando esta persona ingresa a hacer este atentado a dos meses del terrible tiroteo que protagonizó Eduardo Moreno en Aupay y que dejó 5 muertos en el Royal Plaza de Independencia no todos los sobrevivientes han logrado reponerse al horror la bala ingresa por la espalda muy cerca a la columna en la operación llegué muy mal me extrajeron el riñón del lado izquierdo parte de mis intestinos una cirugía en el colon y en el estómago y si deseo salir ya sea a una consulta al hospital tengo que estar en silla de ruedas Ana es madre de dos menores hijas y era su sustento sin embargo por su complicado estado de salud le es imposible trabajar y asegura sentirse abandonada por la discoteca 7 escenario del hecho y donde ella laboraba en el área de marketing la discoteca 7 ellos son las personas que en un inicio si estaban ayudándome con el tema de los gastos después se desentendieron otra de las víctimas su amiga Fernanda la verde ramírez de 28 años quien también trabajaba en el área de marketing de la discoteca aún continúa postrada en una camilla y su panorama es todavía más complejo ella le cayó tres balas uno en la médula el otro en el tórax y la tercera bala fue en la boca le rozó ella ahorita su diagnóstico es paraplegia irreversible todavía este no han cubierto el gasto de la clínica que ya es una parte aproximadamente 40.000 a 50.000 por ello ahora pide también el apoyo de la municipalidad de independencia pues asegura que su caso y el de su amiga han quedado en el olvido mientras que sus daños físicos y las deudas en los centros médicos no dejan de aumentar ojo amigos televidentes hemos visto que son graves las secuelas y las lesiones en dos de las sobrevivientes de este terrible ataque ocurrido hace dos meses y perpetrado por eduardo moreno naupay que desató una tremenda balacera en un centro comercial en independencia hay todavía pues tratamientos médicos pendientes y sobre todo heridas por sanar julio fernández nos va a ampliar el caso él está precisamente acompañado de una de estas muchachas que poco a poco está tratando tratando de salir adelante salvar su vida pero todavía hay cosas que le preocupan ¿verdad julio? ¿cómo estás? buen día por supuesto porque imaginemos que aparte de los terribles daños físicos que hay esto conlleva a que no puedan trabajar estas personas y las deudas están cada vez más cuantiosas en cuanto a medicina en cuanto a procedimientos médicos incluso operaciones que no se pueden realizar es el caso de Ana que nos acompaña que la habíamos visto en el reportaje pero tú querías ampliar un poco más tu columna está seriamente comprometida ¿no? y tú necesitas un procedimiento allí sí claro lo último que me han enviado ha sido una resonancia para que me puedan este dar más detalles de lo que tiene mi columna porque no puedo caminar muy bien a la hora de acostarme me duele mucho la columna y toda esa zona recién vamos este vamos a iniciar ese proceso de mi columna porque lo otro ya ha pasado esto el tema de mi riñón del colo mi estómago todo ya está esto estable se podría decir pero ahorita lo que complica es la columna ¿y qué pasa con el dinero para precisamente eso? la bala la bala fue en la zona de la espalda sí la bala ingresó por la espalda muy pegada a la columna en un inicio sí la discoteca Seven se estaba haciendo cargo de los gastos pero ya a partir de la fecha se ha desentendido dejándome con con una deuda de lo que es este medicinas gastos que he tenido que ascienden más de más de 3 mil estas son las medicinas que tú tienes que tomar todo está debidamente sustentado ahí están las boletas que ella ha tenido que estar pagando y bueno dentro de todo lo que además tienes que seguir pagando todos estos vouchers que ella tiene ¿cuánto es lo que adeuda? y que ¿cuánto adeudas exactamente? algo de entre 3.500 soles 3.500 ¿no? sí 3.500 todo está debidamente sustentado muy aparte me están debiendo mi planilla que es del mes de febrero marzo y esta quincena de abril entonces este yo lo que pido a ellos es que sean conscientes y que y que yo necesito el dinero y de aquí en adelante quién se va a hacer cargo de mí yo me siento ahorita abandonada esto porque nadie no recibo ni una llamada si es verdad ha pasado dos meses justo hoy día cumplimos dos meses hoy día hoy día se cumplen dos y tú decías te sientes abandonada lo que ella mencionaba ella es madre de familia tiene dos hijas y ese es tu temor ¿no? sí tengo dos pequeños uno de 4 años uno de 13 años entonces yo como ustedes verán yo necesito el dinero necesito que me paguen por lo menos mi planilla necesito que me paguen lo que he estado gastando de mi medicina a ver Julio aquí hay un detalle importante que debe quedar claro ¿no? ella entonces era trabajadora de la discoteca en el momento que ocurre estaba al hacer este atentado este ataque por parte de Eduardo Moreno Naupay ella estaba trabajando es decir estaba en hora de labores y ella está en planilla o sea está dentro de las de la plana de trabajadores de esta discoteca ¿correcto? por supuesto ella se encontraba poniendo un banner precisamente una publicidad en las afueras de la discoteca con su amiga de nombre Fernanda quien también está afrontando bueno un caso incluso peor porque ella ha quedado cuadrapléjica ¿no? tiene paraplejia irreversible 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 este la bala que pasó por su médula está este le ha dañado seriamente ese es el diagnóstico que ella tiene y necesita ella mucha ayuda en hora de trabajo estaba usted eso queda clarísimo claro nosotros hemos estado en hora de trabajo y son parte de la planilla eso debe quedar claro son parte de la planilla entonces de la discoteca ¿Usted está en planilla? no no ¿cómo era la situación de ustedes? hemos días después de lo ocurrido esto fueron a mi casa para poder hacer la firma del del contrato ya entonces ya ahora sí ya es trabajadora bueno entonces es la es un compromiso que ha asumido la discoteca 7 no es cierto de pues con esta muchacha no con Ana que es una madre de familia y que incluso pues le dijeron de que la iban a ayudar con los gastos médicos ojo cuando ocurre todo esto si bien es un hecho accidental fortuito de un demente armado como Eduardo Moreno Naupay ella estaba laborando para una discoteca para el área de marketing entonces la discoteca 7 de verdad debería de reconsiderar y pues ayudar a Ana con los gastos médicos y sobre todo con el dinero de su planilla verdad con su sueldo que no ha sido abonado desde febrero que ocurrieron estos hechos y que ella realmente necesita el dinero para mantener a su familia sus dos hijas mientras se recupera de las serias lesiones que ha tenido en la columna ojalá que así sea y que la discoteca se ven recapacite 7 y 25 de la mañana tenemos más para ustedes así es porque la delincuencia no respeta absolutamente nada y ahora ingresaron a una clínica llevándose partes de un ecógrafo todo valorizado en más de 30 mil dólares lo peor es que la clínica ahora ya no cuenta con este aparato para sus pacientes todo quedó registrado por cámaras de seguridad se hicieron pasar como pacientes para llevar a cabo el atraco la cámara instalada en los exteriores de la clínica captó a estos dos hombres el de polo amarillo no pierde tiempo e ingresa ya al interior camina por este pasillo y observa por las aberturas de ambas puertas una de ellas tiene candado por lo que empieza a forzarla al no lograr su cometido se retira en esta otra escena aparece esta robusta mujer con quien conversa en el área de triaje ya en este ambiente de local ambos ladrones entran en acción la mujer no se desprende de su celular mientras espera su cómplice quien logra sustraer tres traductores que funcionan como un ecógrafo y que están valorizados en más de 30 mil dólares están conectados acá en los puertos solamente es se conecta y se gira es simple no está atorneado tiene tres puertos cada uno para su doctor se ha llevado el robo ocurrió durante la hora de refrigerio en este centro de salud ubicado en la avenida gerardo unger 1553 urbanización fiori en san martín de porres una persona que no conoce no podría sacarlo no lo podría sacar lo pudo haber roto esto no lo ha roto y debemos también este suponer con cierta claridad que el delincuente ya tiene algún mercado que lo compra estas piezas que son muy costosas y obviamente son importados no existen en el mercado sin duda un golpe para los asegurados de salud ya que la clínica Medical Images les brinda servicio 727 de la mañana y en otros temas la aprobación del presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski ha subido 11 puntos sepa usted según una última encuesta en los sectores socioeconómicos A, B y C incluso es donde tiene mayor aceptación vamos a ver por qué si queremos progresar en el Perú tenemos que colgar a los rateros subió 11 puntos así lo demuestra la última encuesta de Ipsos donde presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski tiene el 43% de aprobación como se recuerda desde septiembre pasado PPK venía descendiendo en los hundeos en marzo registró solo 32 puntos al parecer al parecer las últimas acciones lo habrían llevado a elevar los niveles de empatía con los peruanos sin embargo aún un 47% de encuestados desaprueba su labor mientras el 10% prefiere no opinar al igual que el jefe de estado el primer ministro Fernando Zavala también subió un 9% este mes logró ser aprobado por el 35% de los encuestados el estudio arrojó también que Pedro Pablo Kuczynski tiene mayor aprobación en el oriente y el sur del país mientras que en el norte y centro se muestra con menos aceptación específicamente la última encuesta nacional de Ipsos demuestra que la aprobación de la lideresa fuerza popular Keiko Fujimori ha subido dos puntos respecto al mes pasado en marzo obtuvo 39% en abril llega a los 41% la desaprobación por su parte desciende de 52% a 51% por otro lado un 26% apruebe el desempeño político de la lideresa del movimiento nuevo Perú Verónica Mendoza el mismo porcentaje que obtuvo en marzo mientras que un 62% la rechaza en el caso del congresista Kenji Fujimori 33% acepta su desempeño político 58% lo desaprueba 729 y ahora les contamos que una anticuchería ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores ha sido blanco de la delincuencia trascendió que el verdadero objetivo de los ampones era la camioneta de uno de los clientes se salvaron de milagro la bala pasó por acá entró por la puerta en mi casa y ya se han tirado acá al suelo acá al suelo se han tirado los dos y ahí es uno quedó acá el otro acá y ahí es donde el desplazamiento del vidro a mi hijita la caída el último sábado el último sábado santo cinco abesados delincuentes cubiertos con pasamontañas dispararon al aire tras asaltar un local de comida en San Juan de Miraflores durante el escape una de sus balas casi cobra la vida de un par de menores de ocho años que se encontraban cenando al interior de su vivienda la gente entró en pánico sobre todo los niños entonces como hubo un griterío a los niños entonces los delincuentes comenzaron a desesperarse más blanco real de los delincuentes habría sido una camioneta cuatro por cuatro propiedad de uno de los comensales están robando mis están con armas también yo con él me escondo ahí también por mi seguridad ¿cuánto tiempo estuvieron ahí estendidos? uno será pero un minuto ¿ustedes escucharon cuántos disparos? eran como dos disparos los delincuentes fueron de mesa en mesa amenazando a todos los clientes hasta despojarlos de todas sus pertenencias y entonces los comenzaron a amenazar con pistola en mano denme todo lo que tienen denme sus llaves pidiendo pidiendo digamos sus llaves entonces el señor quieto no, yo no lo tengo entonces lo comenzaron a buscar todo lo que tenía se lo quitaban menos de un minuto se apoderaron de más de dos mil quinientos soles producto de las ganancias del día y diez celulares finalmente salieron disparando al aire una bala perdida impactó en el interior de esta vivienda ubicada ubicada en la cuadra diez de la avenida ignacio seminario el hermano del dueño del local renzo cortés fue reducido por los delincuentes menos mal no le ha disparado a mi hijo lo que lo que pasa le ha dicho dame la llave pensaba que tenía la llave de la camioneta en un mes es la segunda vez que asaltan a los propietarios de este negocio en san juan de miraflores quienes siguen esperando la instalación de cámaras de seguridad por parte del municipio que los ayuden a combatir la delincuencia acabamos de ver esta historia realmente sorprendente porque se imagina usted estar pasando un momento de alegría de distracción con la familia con los amigos en semana santa y verse sorprendido por sujetos que empiezan a disparar y que podrían acabar en cualquier momento con la vida de uno de los clientes o de estas pequeñas que estaban al interior de una casa aledaña esta pesadilla la ha tenido que vivir el dueño de esta anticuchería stefani morales se encuentra ya al interior de este local para mostrarnos que sucedió exactamente con la familia que vive al lado también para ver que pasó en estos momentos de tensión realmente stefani cómo está buenos días y es que nadie se explica en realidad cómo es que una de las balas llegó hasta la puerta de esta vivienda maricel muy buenos días la señora ángela afortunadamente nos dice sus hijas no han resultado heridas porque la bala impactó contra la pared y luego rebotó ingresó a su vivienda señora ángela y sus hijas estaban al interior sí sí estaban al interior mis hijas qué fue lo que hicieron a la hora que la bala entró a mis hijas se me hicieron tirarse al suelo y gracias a dios no les pasó nada porque pero sí los vidrios explotaron y aún mis hijas les cayó a la mayorcita eran las 9 de la noche vamos a ir saliendo porque la señora ángela vive exactamente al lado de esta anticuchería y usted nos dice que en realidad lo que genera la desesperación de los delincuentes es que los niños estaban en el parque de frente todos los niños todos los niños estaban en el parque y se habían desesperado por las balas que corrían por todo eso cuando ellos estaban nerviosos toda la gente nerviosa ya pues las cosas pasaron tan rápido que a veces uno no no sabe como como pasan como le digo claro esta es la anticuchería Marisela aquí estaba estacionada la camioneta y vamos a mostrarte un poco porque aquí está la dueña sí hay bastante distancia hay una distancia relativa y es que al parecer al salir ha sido que estos delincuentes han empezado a hacer todos los disparos y el dueño de la camioneta señora muy buenos días se escondió por completo el dueño de la camioneta la verdad señorita yo no estaba dice que se escondía pues no me dijeron porque yo sufro la presión y no me han dicho todo la verdad pero su hijo afortunadamente que estaba aquí bueno él de alguna forma también fue reducido por los delincuentes no le ocurrió nada menos mal bueno una suerte le buscaron dice la llave la llave solamente por ese camioneta al final se han llevado dos mil quinientos soles y diez celulares maricel que económicamente es lo menos importante cuando se habla de situaciones como esta no lo más importante también que estas pequeñas han logrado salir con bien han logrado salvar de lo que pudo haber sido una tragedia y desde aquí nosotros también hacemos la solicitud para que se dé mayor resguardo porque es la segunda vez que esta anticuchería es asaltada así que muchísimas gracias Stephanie por habernos traído la información de lo que Alicia lamentablemente se vive a diario en nuestro país sobre todo en la capital con la delincuencia que esta cada vez actuando con mayor salud de imaginar que se desata una balacera y dos niñas tienen que tirarse al piso porque sienten pues que las balas están ingresando a su hogar eso es increíble 7 y 36 de la mañana vamos ahora a otros temas porque queremos contarles que ha caído uno de los mayores planes familiares de venta de droga en el callao el operativo contó con más de 50 agentes del escuadrón de emergencia en la temida en la temida zona de Dulato tras una incesante búsqueda lograron hallar la ilícita sustancia escondida escondida entre la pared una delgada capa de triple cocaína y eso corresponde a pasta básica de cocaína la modalidad es como van guardando la droga agentes antidrogas del callao lograron incautar de un kilo y 600 gramos de pasta básica de cocaína acondicionados hasta en 5 bolsas de plástico más de 50 agentes del escuadrón de emergencia fueron necesarios para garantizar el éxito del operativo la policía acercó más de tres manzanas aledañas en la cuadra 6 de la avenida garcía calderón para neutralizar el clan familiar ubicado a la venta de droga en la zona de Dulato en el callao también se incautaron tres armas de fuego un revólver una réplica y un arma automática debidamente abastecida por los delincuentes los traficantes habrían escondido la ilícita sustancia en las paredes que lucían cubiertas por una delgada carga de triple arriba acá arriba acá acá se entrego la si se logra capturar a cinco sujetos entre ellas una una que lideraba una organización dedicada a la adquisición asimismo como seguridad de esta organización se encontraban dos individuos los cuales se les encontró en el registro oficial y en su poder a dos armas de fuego los intervenidos fueron identificados como gloria roxana cuadra guilar de 35 años enrique calmer lanchifa de 38 y otros dos sujetos las investigaciones están a cargo de la comisaría del sector vamos de inmediato a seguir revelando lo que hay detrás de la investigación para félix moleno porque ahora se sabe que habría realizado un desvío de dinero para la construcción de un spa en el pentagonito y es que esta obra se encontraría como una donación del gobierno regional del callao al ejército y se habría financiado a partir de los recursos que debían ser destinados para la remodelación del Real Felipe esto se convierte en un delito de peculado el recinto que cuenta con un área de jacuzzi duchas españolas saunas secas saunas de vapor está valorizado en más de medio millón de soles fue un regalito del gobierno regional del callao hacia el ejército 7.40 de la mañana y especialistas del cenami señalaron que lima tendrá temperaturas más bajas pero recién a fines de abril esto tras el verano atípico que estamos viviendo causado por el fenómeno del niño costero poco a poco las altas temperaturas que azotan a nuestra capital se irán atenuando y así lo anunció el servicio nacional de meteorología e hidrología hemos estado con temperaturas de 31 32 grados los primeros días de abril y ya estamos con temperaturas entre los 28 a los 27 grados es durante las primeras horas del día que se sienten las temperaturas más bajas por ello es recomendable tomar sus precauciones al salir de casa justamente estas bajas temperaturas se van a dar en las primeras horas de la mañana entre las 5 y las 7 de la mañana así que ese sería el momento en el que más debemos de abrigarnos se anunció que se sentirá calor hasta fines de abril a partir de los primeros días de mayo los días en lima volverán a ser grises va a tener una tendencia a disminuir ya que por estacionalidad nos estamos acercando al invierno en si el otoño es un periodo de transición a su vez se indicó que el flujo de vientos que trae consigo la baja de temperaturas azotará con más fuerza al sur del país ahora justo tenemos dos avisos uno es el de disminución de temperaturas nocturnas el cual va del 19 al 22 de abril y va a afectar principalmente a la zona sur en las zonas por encima de los 4000 metros esperamos que tener descensos de temperatura menores a los menos 10 grados la corriente en chorros que ha llegado al Perú afectará a 8 departamentos Apurímac Abancay Arequipa Ayacucho Puno Moqué Guatacna y Cusco justamente está haciendo esta ondulación en el sur del Perú esta zona de acá es la zona de mal tiempo es donde vamos a esperar de que se generen precipitaciones ahora como está afectando justamente a las zonas más altas del Perú donde el frío es muy intenso ya la precipitación no cae en forma líquida sino cae en forma sólida por eso es que vamos a estar presentando nevadas en esta zona se recomienda a la población que habita en estas zonas prepararse para las fuerzas heladas y de ser necesario evacuar sus viviendas estamos de vuelta amigos a las 7 y 50 de la mañana aquí en central de noticias ATV es por eso que les queremos comentar que la fábrica se ha echado a andar así es porque el Perú lo estaba esperando y además lo estaba necesitando fábrica de sueños con Yampiero Díaz y Rosana Fernández Maldonado regresan a ATV para cumplir los sueños de muchos que hoy lo necesitan más que nunca en medio del desastre y la desolación la esperanza surge pero hay muchísimos que requieren ayuda necesitan apoyo y la solidaridad de todos la fe no se ha perdido los peruanos creen en sí mismos en sus ganas de surgir de crear de producir este será un trabajo de unión y amor la maquinaria se echó a andar volvemos con todo espéranos porque hay mucho por hacer fábrica de sueños con Rosana Fernández Maldonado y Yampiero Díaz desde este sábado 22 a las 8 de la noche por ATV fábrica de sueños ya lo sabe desde este sábado 22 de abril a las 8 de la noche y por aquí por ATV así es vamos ahora de inmediato contarles que un presunto roba casas fue capturado en el distrito de la Molina había aprovechado que la familia como muchísimos alicia salió por este fin de semana largo para actuar de la siguiente manera fue necesaria la fuerza de varios efectivos para reducirlo aunque intenta negarlo las pruebas lo delatan este hombre fue capturado después de haber forzado la puerta de una vivienda en esta exclusiva zona de la Molina los dueños de la casa ubicada en la cuadra 5 de Ingenieros en Santa Patricia salieron aprovechando el feriado largo ocasión perfecta para el accionar de este roba casas Marlon Brando Pérez Guillén fue detenido cuando junto a otro hombre salía del inmueble con una mochila al parecer iban en busca de sus cómplices para llevar a cabo el atraco los señores habían fracturado las puertas interiores así mismo habían hecho ya bolsas con cosas para ellos poder llevar a hurtar todo llevarse las cosas en estas fotografías tomadas por un vecino de la zona ambos sujetos salen de la casa en esas mochilas fueron encontradas herramientas con las que habrían forzado la entrada de la puerta principal la alerta del vecino desplegó a efectivos de serenazgo del distrito que lograron capturarlo y frustrar el ruido su cómplice logró escapar nos pudimos dar cuenta que también está coluido con una camioneta 4x4 la cual cruzó la verma central se fue en contra subió las áreas verdes y pudo hacer subir al otro sujeto el cual pudo escapar perez guillén fue trasladado a la comisaría de santa felicia dependencia policial que investiga el caso hasta ahí llegaron los miembros de la familia quienes evitaron dar declaraciones por temor a represalias 7.53 de la mañana se complica mucho más lamentablemente la salud de nuestro querido gordo casario bueno la hija del popular cómico sostuvo que sufrió un segundo infarto cerebral que ahora lo mantiene internado en el hospital rabagliate yo sé que él es una persona fuerte que va a salir de esta de todas maneras este es el llanto de una desconsolada hija que pide por la vida de su padre nada menos quien nos hizo llorar a carcajadas el gordo casareto y es que nuevamente el cómico de la televisión peruana y del entrañable te advierto ha tenido un segundo infarto cerebral le saco automografías me dijeron que no tenía nada y le controlaban la presión y lo regresaban a la casa entonces se le comienza a subirlo a cara era una convulsión porque ya le había dado de subirse se le contrae el músculo y se le cierra el ojo y le comienza a temblar la boca entonces comienza a mover su brazo entonces se comienza a hacer y la mirada se le da Alejandro Romero Cáceres se encuentra en el área de trauma shock en el hospital Edgardo Revaliati la familia está desesperada el doctor nos dijo que le había dado nuevamente un infarto cerebral abre los ojos lo vuelve a cerrar mira, balbucea porque no se le entiende lamenta que hasta hoy no se haya podido materializar todo lo prometido como una pensión que lo ayudaría a sostenerse hasta el final de sus días vino el ministro de cultura le hizo una condecoración le dijo que iba a ser cuanto antes la pensión de gracia y hasta ahora no sale su asesor nos llamó a decirnos que nos iba a ayudar para que la beneficencia nos pueda dar una casa donde poder vivir pero hasta ahorita no tenemos respuesta yo lo llamo y me dice esta casa es alquilada el señor ya nos ha dicho que nos retiremos el gordo casareto sufrió un derrame cerebral en el 2015 que lo alejó completamente de las pantallas luego su salud se apagó y perdió una pierna a causa de la diabetes una firma es lo único que falta para que el gordo casareto reciba su pensión de gracia y así su familia esté mucho más tranquila ojalá que el ministro de cultura pueda hacerlo lo antes posible nuestra alerta informativa nos lleva a revisar lo que sigue ocurriendo en el caso del periodista José Yactayo tras las revelaciones de estos videos que van a ser analizados por la policía nacional porque hoy será trasladado a la fiscalía Wilfredo Zamora luego de que se determinara por parte de la propia fiscalía que habían temas no esclarecidos tres específicamente que tenían que ser mayor investigados así es, la fiscalía encargada de esta investigación le está pidiendo a la policía tres pruebas en particular la primera, la prueba toxicológica Wilfredo Zamora debido a que se leyó restos de droga en el departamento donde él vivía y donde estuvo las últimas horas con Pepe Yactayo también se ha pedido el registro de la cámara de vigilancia del edificio donde vivía Zamora donde ustedes han visto ya en un extracto el video donde se puede apreciar a Willy Zamora saliendo del edificio cargando la maleta y al interior estarían los restos del periodista Yactayo y la tercera prueba es el registro de llamadas de entrada y salida del celular de Zamora durante los días que ocurrió el crimen y el posterior reparto de los cuerpos en distintos puntos de Lima así que ahí están las tres pruebas que hoy entrega la policía de ser contundentes Wilfredo Zamora y parece que sí estaría ya con pedido de prisión preventiva por parte de la fiscalía todo eso lo iremos desarrollando en instantes en ATV Más Noticias ahí nos reencontramos ahorita así es y a través de la señal de ATV quédense ustedes con Cuéntamelo Todo con nosotras hasta mañana nos vemos chau chau